Las flores que perfumaban mi alma Ya se marchitaron Los labios que me robaron la calma Luego esto encontrarlo El día de que te marchaste pa' Roma Vivo sin control Si tu no regresas pronto a mi lado De tristeza muero Quisiera saber a dónde te encuentras Para ir a buscarte Porque siento que mi vida se acaba Si no logro hallarte En mi noche de tristeza yo busco Tu linda mirada Y el recuerdo de tu bella sonrisa Partiriza mi alma Quisiera saber a dónde te encuentras Para ir a buscarte Porque siento que mi vida se acaba Si no logro hallarte En mi noche de tristeza En mi noche de tristeza yo busco Tu linda mirada Y el recuerdo de tu bella sonrisa Martiriza mi alma Martiriza mi alma